Bueno, yo creo que la Fondilite al final lo que ha hecho ha sido que vea la vida de otra forma, vea todo de otra forma. Yo siempre lo explico que es como que vi dos pasitos atrás y vi la realidad de otra manera diferente. Creo que el cambio de jefe de obra fue importante porque yo vivía para el trabajo, trabajaba de lunes a domingo, festivo. Al final la reumatóloga mía me lo decía siempre, que esa vida no la podía tener, que tenía que hacer algo para cambiarla. Al final la Fondilite hizo que yo hiciese ese paso y se puede decir que me cambió la vida. Los viajes para mí son los peores, porque al final muchas horas en el coche, muchas horas en los aviones. Todos los viajes que he hecho, cuando he viajado por Europa con la furgoneta, cuando he hecho todo, siempre he sido condicionado a la enfermedad. Si me tengo que parar a la hora y media y bajarme del coche y hacerme una caminata, me la hago. Si tengo que adaptarme y dormir una noche en un sitio que con la furgoneta lo podía hacer porque me encontraba mal, pues lo hago. Y luego las visitas en los sitios, pues igual, tanto para hacer deporte como en plan turismo, siempre he ido adaptando todo a mi enfermedad. El tema de las competiciones lo hago, bueno, yo me estoy pinchando con biológicos, tengo ahora mismo una inyección al mes. Entonces intento cuadrar y voy quitando dos días, por ejemplo, o sumando dos días cada mes para siempre pincharme justo antes de irme a la competición. Si, por ejemplo, tengo una carrera, pues me pincho un par de días antes y ya me voy yo organizando los meses previos para que la inyección me toque justo antes del viaje. Y al final voy condicionado siempre, mis marcas, mis entrenos, mis tiempos, toda mi vida, como digo, va a condicionar la enfermedad. ¿Que no llego en las condiciones que tengo que llegar? Pues bueno, lo siento mucho, pero es lo que hay, ¿sabes? Tampoco soy tan profesional como eso. El peor viaje de todos fue en mi luna de miel, en Tailandia, que me planifique las inyecciones para pincharme justo el día después de la boda para coger el avión e irme a Tailandia. No me pinché, o sea, con el estrés de los vuelos de tal, de tal, no me pinché. Entonces me fui casi 20 días a Tailandia sin haberme pinchado desde el mes anterior. Lo pasé fatal, fue horroroso, pero bueno, al final fue una adaptación a todo y siempre pensando en la enfermedad y en que pudiésemos estar todos los días haciendo cosas sin pararnos. Yo creo que estas enfermedades hacen que te adaptes tú a ellas siempre. Entonces, a mí, por ejemplo, a nivel laboral me condiciona 100%. Yo soy autónomo, me gestiono mi trabajo, me ordeno mis entrenamientos con mis horarios, con mis citas, con todo. Y no podría trabajar en una empresa con un horario estricto. Me he quedado con lo que me dedico, que es el tema de los entrenamientos de triatlón, de rendimiento. Y bueno, todo lo que lleva el mundo del triatlón con el rendimiento, con la revista de triatlón. Pero que son cosas que yo me he ido adaptando a ellas. La enfermedad es clave en todo esto. Yo le diría que se animasen. Hay muchísimo turismo adaptado. O sea, yo me encuentro muy bien. La verdad que tengo suerte también porque la enfermedad no me ha afectado como a otros compañeros que tengo, que sí que les ha afectado mucho. Pero hay mucho turismo adaptado. Hay formas de viajar en las que tú puedes adaptarte a tus viajes teniendo una enfermedad como esta. Así que animar, sobre todo animar a la gente a que salga a la calle, a que se mueva, a que haga entrenamientos de fuerza, a que entrene, a que haga movilidad. A que luchen cada día por la enfermedad porque es una batalla que tenemos que hacerla día a día. No podemos dejarla porque la enfermedad no para. Gracias.